Pekín culpó el miércoles a Washington de un incidente aéreo en el mar de China Meridional. El Pentágono había informado un día antes que el piloto de un caza chino realizó una maniobra innecesariamente agresiva el viernes cerca de un avión de vigilancia estadounidense que sobrevolaba el mar. Durante mucho tiempo Estados Unidos ha enviado con frecuencia navíos y aviones para actividades de vigilancia cerca de China, lo que ha puesto en grave peligro la soberanía y la seguridad nacional de China. Estas maniobras provocadoras y peligrosas son la fuente principal de los problemas de seguridad marítima. Pekín argumentó que el avión de reconocimiento estadounidense RC-135 irrumpió deliberadamente en la zona de entrenamiento china, por lo que envió aviones para seguir y vigilar el aparato. El incidente aumenta la tensión entre China y Estados Unidos. y la Administración deadanos